La asamblea es el día miércoles 22 en el Hotel Bagú Urbano de la ciudad de Posadas y bueno, como vos señalabas, la verdad que estamos muy contentos de que se pueda realizar en el interior del país. Es una cuestión simbólica que sirve de marco un poco a lo que nosotros desde las provincias estamos buscando que es jerarquizar la asamblea, que es un órgano de co-gobierno del Inca que se supone, según lo establece la ley, debe formular las políticas audiovisuales cosa que hasta hace un tiempo no sucede y bueno, por esa razón nosotros hemos propuesto el año pasado, en la última del 2022 que en lugar de ser una asamblea al año se hagan cuatro de manera tal de no solamente poder discutir con mayor frecuencia sino además ir monitoreando, digamos, los programas que se llevan a cabo desde el Inca y esta cuestión simbólica de hacerlo en el interior para que también vayamos poniendo, dándole visibilidad a la producción audiovisual que se da a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué tal Mario? Muy buenas tardes. Café Azar te saluda. Mario, este hecho de que la asamblea sea aquí también en Misiones tiene que ver con el desarrollo que ha tenido Misiones como polo audiovisual dentro de la región. Sí, por supuesto. Todo está concatenado, ¿no? El hecho de que Misiones tenga el volumen de producción hace que muchas personas de otras provincias vean a Misiones un poco como un faro que los guía y eso hace, genera un posicionamiento y un cierto liderazgo, digamos, en lo que tiene que ver con la propia asamblea federal que hizo que muchas provincias acompañen esta propuesta, que acompañen también el ofrecimiento que hizo Misiones de organizar la primera. Convengamos que también Misiones tiene la posibilidad de hacerlo porque tiene el respaldo del gobierno provincial, porque tiene un equipo de trabajo abocado a esto y entonces tiene los recursos humanos y financieros para poder organizar, digamos, todo lo que significa que esta jornada se realice en nuestra ciudad. Y bueno, nosotros en ese sentido tenemos una lucha que no es muy distinta a la que también llevan a cabo otro estamento del Estado provincial que tratar de buscar por un reparto más equitativo de los fondos federales que lleven un poco más a las provincias. Y en ese sentido hemos conseguido mucho acompañamiento de las provincias patagónicas, mucho acompañamiento de las provincias del NOA y es como que tenemos un posicionamiento importante, digamos, dentro de este órgano político del INCA que claramente está cimentado sobre todo el desarrollo productivo que tiene Misiones a través de sus técnicos, productores, toda la comunidad audiovisual que está produciendo mucho y eso hace que nos posicionemos bien. Bien, Mario, ¿a qué se debe este excesivo crecimiento? También creo que en la última vez que hablamos con vos habías mencionado la cantidad de películas que se hacen en la provincia, cómo se triplicaba ese número. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a una sinergia muy eficiente, muy eficaz que se vio entre una comunidad organizada, un sector, el sector audiovisual, hace muchos años que superó la individualidad y pasó, digamos, a ser un colectivo que estableció objetivos, que se trazó metas y que golpeó la puerta de un Estado provincial también sensible, que atiende las demandas y de esa sinergia entre lo público y lo privado, Misiones tuvo la primera ley de promoción audiovisual que tuvo una provincia. Eso, a su vez, digamos, deriva en tener recursos financieros asignados, en tener personal, digamos, que está a diario tratando de generar mejores condiciones para el sector productivo. Y, bueno, todo el mérito de nuestra comunidad son realmente los protagonistas un poco de esta historia, ¿no? Los productores, los técnicos, los actores, que con mucho coraje vienen produciendo y cada vez se vienen produciendo más en nuestro territorio. Es una sinergia, es un encuentro eficaz, digamos, entre una comunidad muy organizada, muy audaz, que ha aprendido mucho, que tiene una calidad, estándares de calidad muy altos, y encima tienen el respaldo, digamos, de un Estado provincial acompañándolo mediante la sanción de una ley, mediante la asignación de recursos financieros. Entonces, creo que de ese encuentro feliz sale lo que, eso explica, digamos, un poco el fenómeno de que en Misiones se esté produciendo, la cantidad de películas que se están produciendo año a año. Y eso también genera un efecto contagio en otras regiones del país. Y hoy por hoy es un tema que está en plena ebullición. En todos, en todas las provincias, de alguna manera, o están discutiendo una ley, o ya la sancionaron, o han asignado algunos recursos financieros a algún programa de fomento audiovisual, como lo hizo Corrientes en la mañana de hoy. Todo eso, de alguna manera, siguiendo un poco el modelo de Misiones, lo cual también, digamos, explica un poco el liderazgo que tiene Misiones en el marco de la Asamblea, volviendo un poco a lo que señalaba Café hace un momento.